Como parte del autoabastecimiento municipal, los agroalimentarios van a buen ritmo hasta la fecha en la campaña de frío mediante la siembra de viandas, hortalizas y frutales en el territorio pilonense. La unidad empresarial de base integral agropecuaria con sus trabajadores como verdaderos protagonistas sobrecumple la siembra de 9 hectáreas en el plátano extradenso. Y lo que queremos realmente es que esto se mantenga para nosotros seguir avanzando y hacer una campaña porque la campaña de frío decide el 70% del plan de producción del año 2024 con la organización que tenemos, discutiendo las programaciones todos los meses de las cosas que se van haciendo con un decenal que lo hemos establecido. Yo pienso que el aspecto organizativo hemos ido ganando y que ya la campaña indiscutiblemente, aunque hay limitaciones en el combustible, pero hay variantes, hay soluciones que se puede ir buscando. Tenemos que seguir trabajando que los trabajadores hagan suya la campaña. Aunque es una etapa compleja por la escasez de insumos, disponibilidad de los fertilizantes y plaguicidas, cuenta con la tierra y la voluntad de los productores de cumplir y sobrecumplir lo propuesto en esta campaña de frío en pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.